Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos en a Tomb Raider Y bueno Quien diria que ya llevamos 84% Del juego La verdad es bastante No me lo imaginé la neta Pero miren que ya llevamos bastante Ya lo vamos a terminar O al menos eso parece Por cierto les recuerdo que en el capitulo del pasado Fui por este gps Que me costo muchisimo Y bueno realmente no No lo encontraba Pero bueno Simplemente si lo encontre Y aqui vamos a matar unos tipos Vámonos con cuidado Tengo ganas de aventarles una bomba a los que estan ahi arriba Porque seria bien cagado A ver yolo no Joder en serio me vieron Como me vieron El pedo es que tengo que subir por aqui Bueno ya yolo Ahorita los matamos What the fuck Porque era el primer salto Nunca se puede Quien sabe Ah la puta madre Me espanto wey Ah no mames wey Creo que eso no fue muy buena idea Chupas carnal Oigan que hardcore se puso ese pedo eh Uy este wey de aqui me espanto bien gacho Pero miran como quedo de retorcido Para que se le quita el wey Pinche mono wey Si me espanto bien culey Y miren la otra vez No me podia meter aqui Quien se por que A este campamento Mentira y no me podia meter Quien sabe Que show A ver Dejenme ver Dejenme checar algo Nos faltaba Una reliquia Ay miren aqui esta el gps Y esta alla abajo Saben donde esta Ehh Va chingar bien mas weyes Ya no son Este Esta cosa esta donde tope Lo de las minas No lo Que no lo encontraba Esta como por ahi Pero Bueno A ver que Que De hecho uno Ihhh Ay wey Con cinemática Y todo el pedo Esta bien chido La neta El juego wey Eh No En corto Bajamos Ihhh Y aqui Vale What Y no queria la cinemática Queria sacar algo Que hay ahi Hay una tumba ahi Ah Clara Cuando oimos la explosión Pensamos Y Alex Aún estaba en el barco Parece que cualquiera que esta contigo muere tarde o temprano Entonces no te acerques mucho Vamos a comer vale No huevo no te acerques perda Pero pueden aparecer en cualquier momento Si al final tengo que morir aqui No sera mi hambre Estomago lleno Las penas son menos Por fin Un poco de optimismo En cuanto Reyes repare la lancha Volveremos rapidamente a la civilización De con una gran historia que contar Vaya historia Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimico Podemos sacar la lancha con Mare Alta No No podemos No empieces con eso otra vez Lara Lara no es la única que cree que estamos atrapados Puede que Matías este loco Pero lo tenia muy claro Lo vi en su mirada Cree que la clave para salir de la isla Esta en la resurrección de Jimico Dios Me parece una locura Pero este lugar es de locos Las tormentas no son normales Tenemos que aceptar eso Tiene razón Cuando la tormenta alcanzo a Lendurance Sentí Algo tenebroso Algo vivo Este lugar esta maldito ¿A donde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilagos Dentro hay algo que les ha hecho creer Que controlan las tormentas Tengo que averiguar que han descubierto En cuanto estemos listos nos iremos Aunque no hayas puerto No quiero seguirme sin ti Pinche negra mala onda wey Pinche culera de mierda Pinche vieja ojete la neta Ok Ah chingan ¿Por qué me marca la puerta? Esta ya la había abierta wey Ay no manches Ahora ya hay más cosas A ver A ver aguanten Nooo Voy a tener que retachar banda Para atrás Porque ya ven que se me olvidó Un GPS Y son Son super super cruciales las cosas aquí Miren por ejemplo Ese boter ahí No sé como le Hay que hacerle Es ahí el problema Uh Miren un cangrejeto Un cangrejeto Que bonito cangrejeto Ay wey Cargá Y saqué al cangrejeto Uy wey Según yo sé Tienes fieste subiendo en esto En serio Joder Ah no me puedo subiendo A ver aguanten Es que hay muchas cosas Por aquí Por allá Además Están muy extrañas O sea Esos son para que yo Los jale Ah ya sé Como O sea Si no Con esa madre Que tengo ahora Creo que Ay no manches Ahora resulta Que ya no se puede O que Creo que ya no se puede Por acá No hay ni maíz Tarnalo No hay ni maíz No pues Quien sabe Pero digo Para que lo que Lo que es Lo que hay ahí arriba Pues no vale mucho Esa es la pena La nota Es una cajita De esas De suministros Entrego dos mil Y tantos suministros Que ya ni me hicieron Para nada Acá está la tumba Vamos a ver Por así Que pero Con esta tumba Ah pero Qué bonito Es chingar ¿Verdad Lara? Te pasas de lanza Puncho Lara Objeto Ahí está Ah no manches Eso era lo único Que había Balas Ah no Ahí Ahí Algo Algo Ay wey ¿Soy yo O no soy nada? Qué loco Está este pedo ¿Eh? Che mina Bien loco Ay Aquí va a haber algo Bien extraño Bien extraño Ah miren Ahí está Lo del mapa Oh y aquí hay una hoja Y no la había visto Wey Oh Che Retor Ah Va Supongo que la corriente Está cabrona Por eso Está este pedo Así Ok vámonos Aquí no hay nice 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 Cookie nice Esta no hay nada Extraño Como hacen los mapas Aquí Muy extraño Y aquí viene lo bueno Si señor La vuelva era antes Un lugar de culto Ay por dios No puedo creer esto Aquí que hay que hacer Wey A ver Ah es que es Satora ¿No? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué pasará en corto? No No pues no entiendo No entiendo carnal Ahí está bien complicado Están haciendo ¿Un almacén de pescado? ¿Qué tal? Una almacén de pescado Ay Yo pensé que se calla Pero ¿Por qué? Esto gira Ok Alrededor Por acá Esto lo es Lo que le va a dar Chance de pasar Pero entonces ¿Qué es lo que Tengo que hacer? A ver Déjenme checar Porque Está bien complicado Tengo Ok Ya entendí Levanta esa madre Esta madre pasa para acá Le pega a esa Y este tubo Se queda en horizontal Para que yo pueda Cruzar hacia allá ¿Y esto qué pedo? Ok Es para que yo brinque Wey A ver si A ver si me sale Wey Porque va a estar Un poquito cañón Vamos a ver Si puedo Rápido 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 Ahí le pega Esa madre A mover Ahí está Rápido Ahí está Esa madre Lo va a empujar A huevo Y Uy No mames Uy Joder Estuvo Un poquito Hardcore Este tubo Me sacó de onda Bueno Pues no estuvo Tan complicado Como parece Pero bueno Deben de usar Esto para almacenar comida Mira Genial Cobrecito Buena onda Típica Cinemática En todos los cofres Igual ¿No? Si la cambiaron Mucho de la cara La Lara Croft ¿No? Se veía bien diferente Y aquí Tan tan ¿Tanto peo para esto? Que loco Batman Yolo Y listo Espérame Déjame checar algo Ok No había nada más Ay chévere ¿Qué pedo? Ah es para acá Que no se ve nada Güey Así que ya nomás Te vas guiando Por las paredes Laterales Porque híjole No se ve Nice Nice Tabulador Para ver No sé qué Tabulador Ay ahora ya aparecieron Más cosas Wanda Fuck Hijos de la Se pasan de lanza Ya me pusieron Dos cosas más atrás Vamos a intentar Recuperarlas Que para Serles sinceros No me acuerdo Ni cómo llegar ahí Güey Vi un chingo de saltos Y la chingada Pero bueno A ver Vamos a ver Ok Ah no manches Para el otro lado Pinche Lara ¿Qué pedo? ¿Por qué está aquí esto? ¿No es que está raro? Uy Me espanté Y le puse como Veinticinco veces La letra Uy Güey Tengo que llegar ahí Ok Entonces Vamos por acá Uy No me importa No manches No me importa Que llegamos Vale Por aquí Hay una cosa Que no pude recoger Cuando estuve jugando Y que según yo Lo iba a hacer Pero se me olvidó Y no sé ¿Dónde está güey? ¿Dónde está por aquí? Está ahí arriba Pero no sé cómo subirme ahí Ok Miren Miren ahí está Pero no sé cómo Llegar ahí Ay que pendejo me vi Creo que Ah es que si me pudiese subir En esas rocas Puta No manches Sería la leyenda Garneal No hay nada De dónde agarrarse Ni nada Va Joder No entiendo No hay por Ni por dónde ¿Dónde va? Entonces voy a tener que subir Esa madre atrás Para ver Qué pedo ¿Cómo me subo ahí? Aguantenme tantito Ay voy mi oreja Me está molestando Pero no llego No no llego Pues creo que la forma De subir Era por acá ¿No? Creo que había Unas escaleras Amarillas Ah Pero no puedo ¿Por dónde se subía? Ah no me acuerdo No me acuerdo Joder Y aquí ya llega El agua otra vez Entonces iba por ahí Ah no Ya sé por dónde Por esos pilares Están aquí Sí Era por acá Güey Fuck Uy güey Pensé que no iba a llegar Uy A ver Aquí hay algo No llego Güey Uy Véncale Uy No manches Es que como llego Ahí Güey Joder Desde aquí lo veo Pero como No manches Si me aviento Me voy a dar un Golpecito Bien Rikis Güey Rikis Sabroso Miren Si me aventara Desde aquí No sé si Vale gorro No tengo ni la Pinche menor idea De como llego ahí Güey Pues YOLO ¿No? YOLO No Yo creo que nada más me pasé a romper un hueso Pero no Otro golpe de esos Y me muero Es que la canción No sé No sé ¿Por qué está esa madre ahí así? ¿Quién sabe? Pero no Por ahí no es ¿Será que tengo que pasar por ese pinche Espérate Pinche lada Fuck you ¿Será que tengo que pasar por el mero Yitititito No manches No sé cómo llegar ahí Va a ser el único Que me va a faltar Seguramente ¿Será que tengo que pasar por ahí? No pues Yolotl No entiendo Güey ¿Qué hay que hacer? Todavía puedo subirle más Pero Vale ¿Qué qué? Güey ¡Sube! Ay picholada Vale esta cabrón ¡Grala! Ja Típico ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Yey! Es que para allá me han oído Güey No y de aquí ya estoy bien lejos ¿Qué será güey? ¡Ay güey! ¿Qué será? ¿Qué será que lo tengo que hacer güey? ¿Cómo que brinque? ¿Cómo que no? Ya valió madre No entiendo banda ¿Y qué tengo que hacer güey? Ya llevo mucho pinche rato aquí No puedo pasar ¡Ah! Qué gracia En serio No me dejaron ahí Qué poca ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a continuar con las misiones Ya lo que se haya quedado Ni pedo Voy para adentro Ok Vamos a continuar con las misiones Creo que aparte por aquí había Algo Él está hasta ahí entonces ¡Ah! Ya sé Voy a la isa torre que está ahí güey Sí señor Voy a ir No recuerdo que antes hasta los jabalistes rompían la cara aquí Estaba bien cañado Ahora sí güey Ven, 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 ven ¿Qué es aquí güey? No pues suajo A ver qué pedo, ¿no? Ay güey Upsi Conceso un pequeño problema y decir Ay pero ahí me marca algo ¿Eh? Sí, ahí voy a tener que escalar Aquí me marca algo y no veo nada Por aquí güey ¿Verdad? Pues no ¿Qué chingaderas? Que pensé que por lo menos ahora sí iba a poder este Puta utilizar un pinche elevador Sube, 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 sube Uy No me avisó la chingadera de que tenía que poner ¿Eh? ¿Qué es esta chingadera de miércoles? Ah, es para acá Espérate, espérate, espérate ¿Por qué hay más pinche roca hacia abajo? Ah la puta ¿Y eso cómo lo...? Ah, ¿aquí hay piso? ¿Sí? ¿Bajó? ¿Yolo? Ah, mira ¡Gárralo! ¡Gárralo! ¿Qué gara chingadera? Cosa de lanza, güey ¿Y la pieza esa? ¿Quién estaba? ¿Dónde está, güey? Eso pareció una cara a full Ja ¿Qué pedo? Ah, no, ¿quién sabe qué pinche pedo? No sé dónde está la pieza esa, supongo que está hasta arriba Pinches luces del demonio Poder, ¿en serio? Ah, no mames ¿Dónde está esa madre, güey? Ah, qué gracia, cabrón No sé dónde están esas pinches piezas, güey Vale, que eso Supongo A lo mejor es esta, ¿no? A ver Yo no sé por qué sigo recogiendo tantas cosas y de todas formas Ni las, ya ni las voy a ocupar, güey, yo creo Está muy cañón esto Agárralo, agárralo, agárralo Ah, es que este, es de granadas No pensé que era de otra cosa No mames No, si hay que ser Dios para darle a esa Está muy cañón Ah, fíjate nada más Ve cómo te esconden las cosas Ay, qué poca, güey No tienen abuela, cabrón Ve, hijos de la... Oye, y ahí no me puedo subir Pero no me puedo, o sea, me hace más bien que ese es el retorno, eh El retorno del güey Ok, pero qué poca, qué es esta madre, eh Ay, no mames, que está ahí, eh Bueno, pues yo lo, ¿no? Vámonos Supongo que es para acá No sé Pinche música ya se puso bien macabra, güey Esto me está dando mello Yo creo que le vamos a dar unos 10 minutitos más porque si nos tardamos mucho haciendo pendejadas Entonces, pues sí, vamos a aguantarnos, ¿no? Dice que aquí hay dos cosas Ah, ya, estas son las dos cosas nuevas que salieron del mapa, mira, aquí está Ah, como si no me la sopeara que al huevo le iban a poner aquí Bien pinches escondidas para que puedas caer y la chingada, miren aquí algo Esta isla es mucho más de lo que esperaba Ah, es la otra cosa Los habitantes están completamente locos Y esos pobres desgraciados del Endurance, menuda tragedia Pero es parte del drama No solo es el hecho de estar en la mítica tierra de Yamatai Son los naufragios y esta especie de secta Hay material para al menos dos documentales Puede que incluso para una serie Madre mía Este lugar va a despertar la imaginación del mundo entero Ese güey está loco No puedo estar en mitad del todo Me siento aliviado Me había jugado todo a esta carta Ahora tengo que tener mucho cuidado La situación puede descontrolarse en cualquier momento Cuando me gane la confianza de Matías Podríamos ganando si cooperamos Pienso que ni él mismo cree en las cosas que les cuenta a estos hombres Están confundidos y perdidos Yo los ayudaré a regresar a la civilización Los patrocinadores se pelearán por nosotros Es una historia increíble Está completamente estúpido Se está viendo todas las muertes que hay y todo Y no mames, sigue con sus pendejadas Por aquí, de aquí, ¿pa' dónde, güey? Ah, ya vi No, si se la mamaron, eh ¿Por qué hace eso? No manches, yo cansa el de... Ay, no mames No, para arriba Uy, güey, ya casi la cago Se va a romper esta pinche escalera Está más roca que nadie, güey Aquí me van a atacar Y ya vieron todo lo que tengo que brincar No manches, güey Se la mamaron Aquí me van a atacar, eh Oh, todo lo que he recorrido Sí, sí ha sido un pinche tramote Me faltó esta madre Es que no sé cómo agarrarla, güey Me faltó una acá Pinche Endurance Ya se va... Ya valió madre A ver, alejar vista Aquí me falta algo Que es creo a dónde voy Acá me falta algo Que no tengo ni idea De cómo se agarraba ese pedo Pero supongo que es un, este... Una cueva o algo ¿No? Solo Oye, ¿y aquí qué pedo? ¿Aquí no llego hasta allá o sí? Ah, órale Ah, chichi, carnal Se apunta la cueva y se va para atrás y se muere, ¿no? Ah, no mames Uy, me saca de onda bien culero este pedo ¿Sí llego? No, no llego Uy, me está mareando como si tambalea, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Bum! ¡Yolo! ¡Uy! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ah! No seas culido, güey Uy, para regresar, güey Pero, ¿por qué? ¿Por qué aquí hay para subir? Es lo que no entiendo ¿Por qué aquí hay para subir, güey? A ver Ah, ah, ah A mí no entender De hecho, pero ya abajo se puede Es como para que veas lo que hay, ¿no? Y aquí pues al YOLO, carnal YOLOTU Y YYYITU Ya empezó la pinche música De guerrilleros, cabrón Ah, es para acá Ya empezó la música de guerrilleros No mames, ahí no llego hasta la escala Ah, no, no es hasta la escalera ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay, no mames! Me, me sudo Aquí sí es la escalera, güey Oh, mira Genial YOLO Puede ser una estupidez Pero a ver si funciona Ya Ya, dicen que unos Dicen que unos Comparon ahí a recoger restos Nunca salieron Te están tomando el pelo, hermano Esos tipejos inventan las cosas No les hagas ni caso ¡Cabón, bitch! ¡Cabón! I kindagles ¡Aganchados! No, no les tocó Ah, cálmate Cálmate Cú, no loco What? Me tiene lag, ¿no? El tergazo Te voy a matar ¡A volar, carnal! Oigan, como que ahora no le hacen casi daño a este pedo, güey, a los güeyes. Eso sí no me está gustando, pa' que vean. Eso sí, no me está gustando. ¿Qué será esta madre amarilla? ¿Será una puerta? Lista, ¿no? Que luego hay retos de romper focos, no sé por qué, pero pues bueno. Me espantó, me espantó. Al chile. No voy a llegar y ya, valió cacahuatenco, ¿no? Típico. ¿Qué si era ahí, güey? ¿Por qué? Ah, si era ahí. ¡YOLO! ¡Ah, está bien pacheco este juego, güey! ¡Uy! ¿Dónde estás, mamón? ¡Uy, güey! ¡No manches! Aquí hay algo. ¿No? ¿Cómo no hay nada? ¿Qué pido? ¿Esto es por qué el caminito ese? ¡Ay, güey! Ok. ¿Qué hay para dónde? ¡Algo! ¡Fuck, güey! Creo que es de beat. Sí, de beat. ¡Apá! No mames. ¡Ay, güey! Ven que muy antes. ¡No manches! Nada por aquí, nada por allá Nada por delante, nada por detrás Qué loco, eh Aquí los pinches antiaéreos No sé qué son estas madres Apuntan bien chingón al mar Y tal pedo Se ve bien, bien warrior el pedo Carnal Hay que reconocer que es precioso Hasta con los naufragios Ah, pero ¿Dónde la voy a amarrar? Qué pendejo A ver, está madre Ok, por aquí hay unas tesorines Acá no mames, no hay nada Ah, pues si es agua, pues yo lo Ahí hay un tesorín Ahí hay un tesorín Yo veo, un tesorín Dice que hay uno por acá Ah, ya lo vi, está de aquel lado Vamos, que hay que darle la vuelta Siempre en agua este pedo Está mugroso Una platirri Oh, qué bien Escalar de nuevo No igniten Por Rakini por Raya A ver, ahora para acá Me voy a enfrentar a los oni Pinche banda Y voy a valer cacahuate Estoy casi seguro que voy a valer Oigan, no había nada ahí arriba Se me hace que ya me salté esa madre, banda Sí se quedó atrás Déjenme checar si... Sí, a huevo Ay, que la canción en serio No puedo creer esto Todo temprano vamos A tener que ir por ellos Yo creo que mejor si de una vez... Ah, miren Ahí está, güey Pero cómo lo agarro Ven, ahí está Ah, ya sé Qué tenía Ok Me huevo por ahí ¿Por qué me lo puso en rojo? No, pues no Ah, mira Fíjate Qué cagado Ah, espérate, espérate, espérate Ok Hay que tener un poco de cuidado con esas cosas Ahí está Aquí hubo Regalos para los antiguos gobernantes de Yamatai O acaso se libró aquí una batalla Ah, está bien bonito, güey Está bien pacheco el pelo Bueno, ya le está a todo el mundo Pero pues ni pedo Por lo menos ya Me propusimos el petoro ¿No? En mi casa Le damos cómo era para recogerlo bien, papa ¡Túbete! ¿Qué pedo? Yolo 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 ¿Quién anda ahí? No manches ¿En serio? ¿Qué pinches nobs están, eh? Ah, ya Acabó el show Uy, güey, cada vez está más cañón Ah, la goma Qué pido Era donde estaban esos güeyes Tampoco llego para allá Brincando Si vamos a llegar a la cámara ritual del monasterio Tenemos que arreglar la lancha No sé cómo, pero tengo que convencer a los demás De que tenemos que usar la lancha Para adentrarnos en la isla No para alejarnos Al magnificar el arma Las mejores anteriores Pero me hacen Tactas Esto la más han completado Bueno, pues por lo menos Ya vamos a utilizar esta banda Antes de que se nos acabe el capítulesco, ¿no? Ahí está Peña un pulido Mejora el rendimiento mecánico Y aumenta el daño Ay, hasta hoy aumenta el daño No man ¿Qué es esto? Ay, pinche cargador No más A ver Yo no Pinche super cargador, güey Que pido 400 Tengo mucho Mucho barrow por así decirlo, ¿no? Pero no es barrow Eso es lo único que hay, ¿no? Y como ven En corto Hicimos todo ese desmata Pero ¿por qué me dan puntos de habilidad todavía? Si ya lo tengo todo lleno Ha de ser un plus, ¿no? Ok, aquí hay algo Poco después de descubrir la tumba Llegaron los Oni Primero se apagaron las luces Luego se escucharon gritos ¿Eran suyos o nuestros? Ese horrible sonido todavía resuena en mi cabeza Llevaban armaduras de mis antepasados Nos clavaron sus viejas espadas Disparos, gritos, sangre No hemos podido detenerlos Se hizo el caos Luego llegó el silencio Y desaparecieron Dios, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no nos mataron a todos? Ahora el Capitán Osaka está al mando Vamos a abandonar la base Pero no la isla Nos dirigimos al monasterio Es nuestra única opción Tenemos que seguir a los Oni Si no podemos controlar la estrella Debemos destruirla Pero ahora sé Que moriremos todos Capitán Osaka Osaka es como un estado en Japón Hasta como que te dan indicios aquí O no sé qué pedo Como Dicen que estuvo cerca de Osaka Perdón Este pedo, ¿no? De Japón Estúpido Estúpido se escuchó el pedo Este Pues bueno amigos Hasta aquí voy a dejar el episodio De hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Tomb Raider Lara Croft Bye, bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!